No estoy dando a toda la peña Me he cargado uno A tope Dentro de lo que cabe no eres tan malo Oh 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 Me corro Me corro Mas mal es nicho Venga que hay gente joder Disparando Me cago en tu puta madre Me tienes que matar a mi Ya lo vi Ya lo vi No el que me salgo del mapa Toma hijo de puta Ya le he dado yo En la cabeza Hicimos la patrulla de nuevo y ya estaban jugando eh Y ganamos Es que lo bueno es que es una partida normal Es que no Ni siquiera sabías que estaba grabando Es que en verdad No lo dijo Vale hombre Toma medalla caí No lo dijo No lo dijo Ni una puta palabra Ni una puta palabra El siguiente vídeo Empezará diciendo Bueno Voy En la lista Va a ser el Super Nacho Hicimos la patrulla No para tío Míralo Y 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